Me cago en la puta vaina, ¿eh? ¿Ekosu? ¿Antonio? ¿Qué ha pasado? ¿Antonio? A todos, a todos, a todos, me han dolleado, me han salvado mis LPs, muchas gracias, a todos. Una mano, mano arriba, Twitch España. Una mano arriba. ¡Focus, focus, focus, focus! ¡Vamos, focus, vamos, focus, mentalidad, focus, 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 chill, chill, focus, gente. ¡Que era mentira! ¡Que era mentira de fucking go! ¡Hasta la vida de nosotros! ¡Gracias! ¡Maukay! Alalalala Brasil Plase Déjame en jungla, por favor Alalalalalala Alalalalalala Brasil Vete, anda Vámonos Gracias, compi Vamos, Brasil Vamos, Zertain ¿Soy una paloma? Ah, no, soy una gallina No sé, pues He pegado como Dos rags de kits hoy en el LOL Y mira, el Real Royale Y no me han pegado ni No me han puesto para ¿Has hecho al TF4? Dos veces Y no me han metido nada Sí, compañero Ganamos todo ahora Me caso Con Camilo estoy imparable Cuidado, cuidado, eh Gente, seguidme en YouTube Exclamación YouTube en el chat Estoy subiendo los vídeos Obviamente Tope de guapos Superdivertidos En plan En plan Resumen de partidas En serio, eh Seguidme en YouTube, tío Quizás tienes que flashear Lo leo, curar, eh Si te para la Q Vale, está bien Vamos a tirar flash Vale No tiene flash el G, gente Está fuerisima Está fuerisima el G ya, eh No tiene flash Encima ha gastado flash el total Ya, ya, ya Que me quite el chaleco Buah, estoy en tono Tengo algo de X Eh, ahora ver, ahora ver ¿Qué tapete? Maranjo Wow, lo he hecho mal, en verdad, eh Me ha matado a Antonio Mira, mira, Denise Mira la alarma Se ha curado, tío No, no sé, ni nada Te puedo matar Eh, ayuda Me muero Tiene tu una ulti si quieres De ahí Igual Vale, va a saltar, eh Entonces, como yo he hecho Yo he hecho memes Y tú también te has copiado De mí de los memes, ¿no? Es que no tiene sentido, tío No, porque La gente de todo el mundo dice Eh, el rojo de Dios se copia de forma Pues se ha dicho tú Que se ha copiado Has dicho tú Si pone esto Se ha copiado de Ring Royale A través del No Te he dicho yo Tienes que poner el elo Ya has dicho tú Si mete en elo Es que se ha copiado de Ring Royale ¿Sabes tú que ha empezado? Lo de copiarse No he dicho que se ha copiado de nadie Madre mía Te he desfocuseado, ¿no? Pues sí, la verdad sí ¿Cómo lo voy a jugar? ¿Has visto que han echado faker de SKT? Lo han metido al banquillo, ¿no? Bueno, vale Pues ya está Ven, chao Dios, al banquillo Bueno, ya Bueno No han echado Está como yo, tío Como yo Como tú también Está siguiendo nuestros pasos, faker Y está en top 1 Corea Porque en medio está roto Si no, gel Y ya se va a hacer streaming ¿No has visto lo que ha dicho el faker? ¿Qué ha dicho? Dice que Eso que Hay gente que a lo mejor estaría en el top 50 Pero que por jugar solo Q Y es full random Está Hardestuk en web diamante O en master ¿Eso cuando ha dicho? Debería estar en el top 50 Vale, pues yo Por ejemplo ¿Va a SKT a Gamergy? Estar jugando top 50 De top 10 de Europa De Challenger As que te supporte Lo y en un evento De España, ¿sabes? Tienes sentido, tío ¿Va a SKT a Gamergy? A que te gane Kifada Academy, ¿sabes? Tú Va a todo Dios A Gamergy, ¿eh? Que gana te ir, tío Te lo digo, ¿eh? Voy a ver el mazo de peña Por ahí, ¿eh? Grande, Kami Grande, Kami Yo voy tope hincha esta partida, ¿eh? En serio, ni una, ¿eh? Creo que no No podemos ganar A su animación extraña Era algo doble, tío Eso no lo doy, ¿eh? ¿Cómo juego, eh? ¿Cómo juego, eh, Sivan? 3-4 más, crack, ¿eh? No sé Vale, eh Me voy a quitar más wave Me cabreo, Antonio Creo que la mato La mata, ¿la matas? Sí Joder, pero lo que haces ¡Heraldo, Heraldo! ¡Eh, mira, Vayne! Me cago en la puta Vayne, ¿eh? ¡Ecosu! ¡Buah! ¡Lol! ¡Tío! ¡Gosu! ¡Ja! ¡Ganning! ¡Ja! ¡Hanju a A! ¡Two meters! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Cucu! ¡Yeah, Cucu le pone! ¡Cucu! 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 ¡Wow, me muero para ser el tonto, tío! Podría haberme escaparme en realidad, ¿eh? Pero he hecho el tonto Luego se muere con el apacidad del Gunplank Se muere, se muere ¡LOL! Me ha hecho trolleado, en verdad, ¿eh? No tiene smite, ¿eh? ¡Wow, soy tonto, tío! ¡Fue de lo robado, tío! ¡Aaah! ¡Soy tontísimo! ¿Por qué no sacas de la ulti, cabrón? ¡Has trolleado, que flipa! Pero si me moría yo No, tío, he trolleado yo Porque no roba el Nashor, tío O sea, el dragón no tiene smite Soy tonto Bueno, me he trolleado un montón, entonces Eso es que se va a quedar ahí estancado Con la ulti ¡Oh, my god! ¡No flashees, tío! ¿Por qué ya me muero yo por tu culpa? Que de verdad, ¿eh? Uff, por no me muero Pero tío, de verdad, o sea He robado, no he robado el Nashor, tío ¿Me suscribo a tu canal, eh? No, tío, pero es que no puede ser, tío Ya, ya, es broma Y si no tengo papá No, tío, pero no puede ser Me han robado el Nashor Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío No te ha hecho nada y los matan todos. Tiene sentido, te curas 380. ¿Qué haces? Muy bien jugado. Igualito a la Camille del Ojo Ninja, el otro día, ¿sabes? Voy a jugar. Te lo digo, ¿eh? Está mucho oro, tío. El Ojo Ninja, ese día se puede haber llamado el Cojo Ninja, tranquilo. Tío, ¿qué haces, tío? Es probado, es probado. Digamos que para bot en verdad, tío. Estamos haciendo esto real, pero bueno. Si te hago un T-Eco, lo mato, ¿eh? Voy a por Magana, voy a por Magana. No puedo hacer nada. La vida es el AD Carry, ¿sabes? No puedo hacer nada. Y más, aunque da igual que lo que coticemos, nosotros no vamos a tener la paguita a los 64. A los 67. Cuenta por ciento de impuestos. Bueno, me queda para los 100.000. Relajate, macho. Estoy pesando. Siii, estoy aquí, compañero. Siii, estoy aquí, compañero. Eropehsh. 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 ¿ denke 살아?